Hola, soy Carlos Sorín, director y productor de Días de Pesca. Lo esencial de la historia la tenía después de historias mínimas, o sea, ya llevaba como 6, 7 años. La reescribí dos o tres veces y nunca salió a flote en distintas locaciones y con distintos personajes, pero básicamente era la misma historia. Y hasta que un día maduró lo suficiente, yo no sé por qué, creo que la escribí en octubre y en marzo estaba filmando. Se consiguió rápido todo lo que requería la preproducción y así fue. Cuando empiezo a trabajar en un proyecto, en el casting de un proyecto con actores, trabajo mucho en internet. O sea, googleo horas y horas y horas buscando caras, buscando... O sea, trabajo mucho en Google, mucho, mucho. Yo diría que es mi mano derecha. Yo no ensayo ni hablo mucho. Y después la autoría del personaje está a cargo del actor, en este caso de Aguada, y lo hizo formidablemente bien. Como yo firmo en el orden de la historia, voy viendo cómo viene la mano. Voy haciendo pequeñas ediciones y esas pequeñas ediciones me sirven para ver un poco cómo está funcionando la cosa, ¿no? Cómo viene, especialmente con los no actores, esto es bastante importante. Yo te diría que de la preproducción, el casting de los no actores es el más largo. Dura tres meses, cuatro meses, a veces con dos equipos, hasta tres equipos de casting. Y yo veo material y material no es material. Sobre eso, hago una especie de selección de los que me parece porque sí, porque uno tiene antecedentes, porque me gusta la cara, porque como el viejo de historias mínimas mueve las orejas, o cosas de esa naturaleza, hago una pequeña selección. Y una vez que ya tengo el elenco de no actores, ahí recién termino de escribir el guión. Ahí empiezo a escribir, o sea, termino de escribir el guión. Y en general trabajo a doble pantalla, con un quick time con la gente y el board para escribir los diálogos continuamente. Y me doy cuenta hasta dónde puede decir tal frase y qué frase no, y es una cosa intuitiva. Y después en filmación terminás de ajustarlo, ¿no es cierto? Sí, primera vez. Pero acá vine a pescar, a hacer un poco de turismo y visitar a mi hija. Llegó el momento de cambiar de vida. Y empezó de vuelta. Muy buena esa, ¿eh? Y esta fue mi primera película digital, sí. Llegué a esto primero porque en los últimos dos, tres años aparecieron cámaras que ya eran otra cosa, ¿cierto? Con otro nivel de resolución, con otras prestaciones, infinitamente menos complicadas que las primeras cámaras digitales de 2 o 4K. Y fue una experiencia extraordinaria, extraordinaria. O sea, ahí te das cuenta de que no, 35 es para nostálgico. Y después es lo mismo, o sea, la óptica es igual, todo es igual. Es como decir, qué sé yo, dejo de escribir en la máquina de escribir eléctrica y escribo en el board. Pero básicamente escribir es escribir. No tiene nada que ver con si lo haces con un lápiz o lo haces con una computadora, ¿no es cierto? Los problemas que tenés de escritura son exactamente iguales. El hecho de irte de Buenos Aires y tan lejos y filmar en zonas donde muchas veces no tenés internet y no tenés cobertura celular y estás totalmente desprendido del mundo, no es malo para la película, es bueno para la película, ¿viste? Bueno, está bien, si no pago la tarjeta la pagaré dentro de 20 días y el banco que se arregle, va, punto. Rompés con todo y a partir de la segunda semana de filmación, te das cuenta que la película es lo único que existe en ese mundo, ¿no? Eso es bueno, eso es bueno, es bueno. Uno está mucho más metido y creo que no es bueno para mí, es bueno para el equipo, es bueno para los actores. Es un motivo, digamos, pero no te diría que ese es el motivo. Es una de las ventajas de filmar en esos lugares. Y hacer una escena no era como al principio, ¿viste? Cantidad de reflectores y electricistas y generadores, ¿viste? Pero eran 30, 40 personas, ¿viste? Equipos mastodónticos. Después la cosa se fue por la sensibilidad de las películas, por la luminosidad de los lentes, por la liviandad de las cámaras, por el sonido que era infinitamente mejor y porque el cine empezó a cambiar y volverse mucho más realista, ¿no es cierto? Ese fue un avance y después el otro gran avance llegó con lo digital. Primero en la edición, en el de dejar la moviola o las tablas de edición y entrar en un sistema no lineal significó un avance enorme y mucho más grande que el que se piensa, no solamente porque es más rápido, sino porque en el mismo tiempo podés experimentar muchísimas más posibilidades de corte. Y después llega el avance de la digitalización con las cámaras, ¿no? Con el registro. Y todo es más rápido y todo es más sensible y todo es más fácil. Lo que sigue siendo difícil siempre es encontrar la historia para filmar y hacerla bien, contarla bien. Eso es irreductible, no hay tecnología. Y la preparación que tiene que tener para mí no es nunca académica. Yo no creo en las escuelas de cine, yo creo que en todo caso con dos días basta para aprender las reglas de la dirección, que además puede después no cumplirlas. Pero que hay una preparación general para la vida, para el mundo, para los libros que lees, las películas que ves, la música que escuchás, todas esas cosas forman a una persona. Y después hay una cuota de talento, evidentemente, talento para el cine, para narrar con imágenes y en forma temporal y con los sonidos. Hay algún talento o al menos un oficio, el corte. Hola, mi nombre es Mariano Hueter, soy el director de esta serie llamada El Legado y ahora estamos en pleno set de filmación. 67, 29, 1 y 2, segunda. Movimiento, acción. ¿A qué viniste a morir? No. ¿Venimos a matar? Pensé que estaba a jugar. La serie El Legado es una serie histórica que trata en dos tiempos un poco sobre la vida de Garibaldi y a la vez sobre la búsqueda de un tesoro en el presente. Es una serie que está protagonizada por unos chicos que son Tomás Carulo Liso y Tomás Wicks. Ellos son chicos adolescentes que encuentran una pista sobre un tesoro que aparentemente dejó Giuseppe Garibaldi en Gualeguaychú en 1840 y pico. Y con la ayuda de un profesor de historia llamado Moreno, interpretado por Fabián Vena, van a buscar este tesoro y a encontrarse con que lo que rodea a este tesoro es mucho más importante y más peligroso de lo que ellos habían imaginado. El presente, en la actualidad, se van a encontrar con el presente. El presente, en la actualidad, se van a encontrar con el presente. El principal enemigo de estos chicos es Goyolmi, que es un empresario que se llama Villagra. Bueno, también está Alejandro Fiore. La verdad que es un elenco muy lindo que cuenta esta historia y esta búsqueda en el presente, en la cual en cada capítulo se vuelve al pasado, a la época de 1840 y algo, en donde vemos a Garibaldi, interpretado nada más y nada menos que por Pablo Rago, a Villagra, que es Daniel Fanego, a Cisneros, que es el malo, que también está en búsqueda de este tesoro, que es Luis Machín, a Nazareno Casero, bueno, a Leonora Balcarce, que es la esposa de Garibaldi, y a otros tantos actores que la verdad es muy lindo dirigir y que cuentan esta historia, que todo el tiempo juega con volver del presente al pasado, con la intriga para el espectador y con la información que se le da, y con además jugar un poco con la épica, con las luchas de espadas, con los momentos de tensión. Estamos acá en el Mercado Central de Buenos Aires, en la estancia de los Tapiales, grabando todo lo que en la historia es el fuerte Manzotti, que es el lugar donde Luis Machín, el Cisneros, tiene su base de operaciones, donde Garibaldi va a venir a buscarlo en pos de conseguir ese tesoro, y donde muchísimos personajes, en este caso estamos haciendo una escena de lucha entre Daniel Fanego y Nazareno Casero. Me parece que el hecho de que la historia vuelva constantemente del presente al pasado, nos ayuda para buscar diferentes recursos y elementos de transición, para contar en paralelo estas dos historias que además siempre vuelven, una nos habla sobre el contenido y la otra, y cuando estamos viendo una situación de angustia, o cuando un personaje está buscando venganza en el pasado, seguramente en el presente estamos hablando de lo mismo, pero en otro contexto. Un montón de elementos desde el punto de vista de dirección, que tienen que ver con movimientos de cámara, que nos unen una locación con otra, coberturas de encuadre a negro, que terminan en 1800, y cuando se destapa la cámara estamos en el presente. Son muchísimas cosas que a nivel dirección son bastante complicadas de mantener, a lo largo de 13 semanas de rodaje, donde hacemos variados capítulos y variadas escenas en cada día, pero que significan un desafío y que creo que van a quedar muy buenas, porque son bastante creativas las cosas que fuimos armando para pasar de una época a la otra, y que además siempre tienen alguna dinámica particular que nos ayudan a contar la escena y hablar de lo que está sucediendo en ese momento. La verdad que es un placer despertarme cada mañana y decir, hoy tengo tres escenas con Fanego, mañana dos con Machín, después con Pablo Rago, después con Fabián Bena, y la verdad es que también es un placer y disfruto mucho de dirigirlos, de hablar con ellos, de compartir y ver de qué manera se cuenta cada personaje, y por suerte estoy recibiendo de ellos una devolución muy buena y estamos todos muy contentos con el proyecto. Hola, soy Hernán Berchuni, soy el director de El Crítico, y aquí estamos con los amigos de la DAC para hablar sobre dicha película. Bueno, El Crítico es un proyecto que surgió hace muchos años, yo calculo que pertenece a otra etapa de mi vida cuando tenía otros problemas, pero creo que logré que tenga la universalidad y la atemporalidad necesaria para que cuando logré filmarla todavía me interesen esos temas. Hubo dos etapas, yo te diría, muy diferenciadas, una primera etapa de mucha libertad, que fue escribir el guión, después viene un segundo periodo donde empezás a filtrar todas esas ideas que en un momento te parecían geniales y te das cuenta que no son tanto, y tenés algo que más o menos te satisface. Entre eso y filmar hay una vida, porque tenés que conseguir la plata, la financiación, y por suerte ese tiempo te permite reescribir el guión. Creo que el tema tiene que ver con la capacidad o no que pueden tener los intelectuales de poder entregarse una vida emocional y escapar de esa relación solo racional que tenemos muchas veces. A Rafael Spregelburg la fui a ver porque me insistía mucho Pablo Udeño, mi socio y amigo en la productora, así que fui medio a reganadientes, pero cuando lo vi en una obra de teatro que se llamaba Pátrida, que justo él interpreta a un crítico que dialoga con un artista plástico y ambos personajes los hace él mismo. No sé, era increíble verlo y decir que este tipo dice los textos como a mí me gustaría que los diga mi personaje. Y con Dolores le pasó algo bastante parecido, en un festival de Mar del Plata, en un hall muy poquito antes de filmar, la veo, me la acerco, yo la conocía por la revista, por alguna nota que le había hecho. Me pareció tan evidente que ese rostro tenía que ser Sofía. Sofía en la película es una chica de películas, una chica de películas que eres de otras décadas, de cine de otra década. Y si encima esto se combina con una persona inteligente, que dice los textos de una manera consciente, terminaban de conformar el personaje que yo quería. La película hace un giro, parte de una estética y de un mundo muy nouvel bag, de los 60, muy francés, que es el mundo crítico. Y cuando conoce al personaje de Dolores, que es la chica de la comedia romántica, se empieza a ver atrapado en un género que odia, que aborrece, pero que lo invade. Entonces la película cambia junto con eso y se va tiniendo de comedia romántica. La puesta en escena, la puesta de cámara, de luz, incluso el vestuario, la música, y un montón de otros elementos hacían que la película sea un personaje más la puesta de arte y la estética. La película presentaba un desafío narrativo, que es que íbamos a contar la historia de un personaje gris, triste, muy poco interesante en los papeles, un tipo que no merece una película, claramente. Y sin embargo, teníamos que lograr que la gente le interese verlo durante una hora y media. Y me parece que Rafael, en ese sentido, fue clave para que esto funcione. Me opuse a esta dicotomía, a este enfrentamiento medio absurdo para mí entre lo que es el mundo de los cineastas y el mundo de los críticos. Me parece que ni los cineastas son solo técnicos que ponen una cámara y listo, sino que se la pasan durante años pensando y reflexionando sobre la película y sus implicancias, sus interpretaciones posibles. Y, por otro lado, los críticos, tampoco es gente que no tiene idea de realización, porque se la pasan mirando hace años cine y diferentes géneros, así que entienden mucho de eso. Y, por otro lado, los cineastas que dicen no, yo hablo con mis imágenes, no quiero hablar, en realidad les recontra importa lo que dicen los críticos. Están muy atentos a lo que tienen para decir sobre ellos. Entonces, me parece que son dos mundos que queda muy bien decir que están enfrentados pero me parece una mentira, en realidad. Me parece que están mucho más juntos. La primera función del crítico fue justamente en la función de prensa del Bafisi. O sea que están todos los críticos de mi país. Hay algo que pasa mágico en ese momento que se proyecta por primera vez desde el minuto cero hasta el noventa con la luz apagada y buen sonido que no sabes en qué consiste. Fue una función muy buena. Y después, sí, viajé como por 10, 15 festivales en el año, públicos muy, muy diversos. Las comedias en los festivales siempre son un género menor. Esto es algo increíble. La verdad que no entiendo el argumento, pero las comedias no ganan festivales, no ganan Oscars, no ganan premios, no tiene prestigio la comedia. Para mí las cosas más profundas se dicen desde el humor o por lo menos desde la ironía. Pero bueno, hay como un código de que algo dicho en forma seria es más profundo que algo dicho con ironía. Esto, digamos, no coincido y no lo comparto, pero me parece que en los festivales eso lo noto. Creo que las películas que uno recuerda o que quedan en su memoria o en su corazón quedan más por pequeños gestos, por pequeños giros, por cosas que son mucho más difíciles de copiar o de definir o de replicar que por repetir una estructura aristotélica o por poner el plot point donde tiene que estar. Nos quedamos con la decisión de un vestuario, nos quedamos con cómo reacciona un actor ante cierta cosa. Entonces me parece que eso es lo más interesante del cine, lo más mágico del cine, lo más maravilloso. Estamos rodeados de cine hace más de 110 años. Lo que más hay son películas en este mundo y sin embargo hay algo muy difícil de definir o de decir que es que algo te emocione o que algo te dé risa o que algo lo recuerdes. Creo que cuando uno hace una película lo más importante es querer contar una historia más que querer ser director de una película. El cine hace casi 20 años junto con Diego Dukowski que yo lo conocí en la ORT que siempre recuerdo que tuvo la generosidad de prestarme una cámara que era una Hi8 que en esa época era como tener una Ferrari y sin conocerme me la dio. En el 94 Daniel gana Historias Breves que fue la primera versión y me pidió ayuda para producir ese corto. Funcionó bien, estuvo bueno. El día siguiente presentamos en el instituto lo que después fue su ópera prima. Y yo le dije si me ayudaba a hacer la presentación y ganamos ese concurso que fue para hacer un crisantemos allá en cinco esquinas. Y en ese proceso de presentación me di cuenta que era una persona de una gran generosidad que con un gran conocimiento intuitivo. Y a partir de ahí empezamos a hacer películas primero para otra gente y en realidad a partir de la segunda película de él que es Esperanza Mesías nos consolidamos ya como una empresa y empezamos a producir películas de él y películas de otros directores. Contrariamente a lo que dicen los libros sobre cómo ser empresario y esas cosas para nosotros todo era personal y todo sigue siendo personal y nos involucramos de esa manera en los proyectos y Diego fue un compañero extraordinario en estas diez películas que dirigí y estas más de veintipico películas que hicimos juntos como productores de miedo para atrás me parece imposible haber hecho todo lo que hice sin su compañía. Para dividir unas tareas o organizarnos dentro de la productora la verdad es que ha surgido de una manera muy natural nunca nos sentamos y dijimos de qué se ocupa cada uno. Este año va a ser veinte años que trabajamos juntos con el paso del tiempo cada uno sabe que es lo que el otro hace mejor. Si él hace algo que no le gusta después yo lo compenso con otra cosa que a mí no me gusta. Fluye de una manera bastante natural y espontánea con cierto grado de caos que para mí es muy bienvenido. Digamos por ahí él participa más en la etapa de desarrollo y la etapa de postproducción, digamos, hospitando en el montaje pero después a los dos nos gusta mucho lo que tiene que ver con la comercialización la distribución en Argentina y las ventas internacionales. La productora ha crecido y las películas muchas veces también eso por sí no es necesariamente bueno yo diría que a veces todo lo contrario. Creo que la gran lucha, el gran desafío que enfrentamos nosotros como productores y yo como directores es evitar ese crecimiento que a veces no tiene que ver con el relato sino con cierta dinámica industrial que te hace que en cierto momento te das vuelta y hay 12 camiones y preguntás qué lleva ese camión y nadie sabe. Crecer no es desarrollarse, son dos cosas muy diferentes y hay cierto punto de crecimiento cuando uno lo pasa que añora volver para atrás. Creo que en el 94, en el 93 en la Argentina solo se habían producido 8 películas y cuando nosotros hicimos un Cristian Temo nos beneficiamos un poco de esa situación de la poca producción cinematográfica de las ganas de la gente de hacer cine del apoyo de empresas era mucho más fácil filmar y por otra parte la forma de hacer películas cambió hoy, no sé, 5 camiones, 6 camiones por película es muy difícil pensar en una película de alguna manera más dinámica por lo menos para nosotros y también hay un tema que yo lo veo que siento que el cine es una actividad generacional digamos en donde el punto de vista de la gente que hacemos cine envejece y por eso para mí es muy importante ahora estoy haciendo una película con Pasto que son los productores del Estudiante y me nutro de otra manera de encarar los proyectos. Hay un montón de gente nueva que todo el tiempo a veces puedo ver películas y son de un talento enorme y que me sorprende la calidad de las óperas primas el desarrollo de un artista no se mide en cantidad de espectadores y hay tipos capaz que meten 8 tipos en el Gomont hoy y el día de mañana va a ser la persona que va a hacer el cine argentino se canezca en el mundo en lo que tiene que ver con lo industrial con lo financiero yo sí veo una complicación digamos la inflación de los últimos años sumado a la crisis internacional y los costos de producción son cada vez más altos y si bien el Instituto de Cine tiene una política en consecuencia los subsidios al día de hoy resultan insuficientes no veo el cine como un culto sino para mí es una herramienta para contar y para que me cuenten no es más que eso y es mucho decir, ¿qué es eso? seguir haciendo las películas que nos gustan películas para las que estemos orgullosos de hacer y después mirar la ficha cuando entramos a la oficina y decir que bueno hicimos esta película los objetivos de BD Cine para los próximos años es seguir teniendo continuidad la producción y nos interesa alternar proyectos digamos de mayor dimensión de características industriales digamos que hagan taquilla con otros proyectos más arriesgados de nuevos directores digamos nos interesa los dos frentes o sea el mayor enemigo siempre es uno mismo que todo el tiempo uno busca boicotearse para no ver lo que lo que hace no es lo que realmente soñó que quiere hacer eso es muy claro cuando uno dirige una película digamos con ser director uno tiene que tener digamos muy presente que lo que quiere contar vale la pena ser contado y sostener como una energía y un interés en mi proyecto durante mucho tiempo y a mi no me pasa eso prefiero asentar y salir de los proyectos me siento más cómodo en la producción Diego es mi socio mi gran amigo y fue con quien pude lograr algo bastante parecido a lo que soñé y eso es algo muy importante o sea con quien compartís un sueño te une un vínculo muy cercano y muy potente ante todo es un amigo es un compañero de casi de vida diría muy buen socio muy solidario y también es un director que admiro y un extraordinario guionista y un mejor productor todavía y un hijo de группa y hoy ¡Gracias!